A las grandes superficies no hay que pedirles por favor que bajen los precios, hay que forzarlas a que lo hagan. Por eso para nosotros nos parece que ya es un deber moral que el gobierno imponga la obligación de que se hagan públicos los márgenes de beneficio de las grandes superficies, porque no puede ser que las frutas, las verduras, los productos frescos cada vez se le paguen peor al productor y cada vez le cuesten más al consumidor. Alguien en esa cadena se lo está llevando. Es necesario, imprescindible y moralmente urgente que el gobierno garantice ya que el consumidor puede tener, que todos los ciudadanos españoles podemos tener a nuestra disposición la información sobre el margen de beneficio, sobre cuándo y por qué se produce ese salto entre un producto que cada vez se le paga menos al productor y que cada vez se le cobra más caro al consumidor final. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Suscríbete, dale al like y no te olvides de darle a la campanita.